Las siguientes imágenes no son aptas para cardíacas. Miguel Baroni en ropa interior cantando y bailando reggaetón. Después del famoso baile del pirulino, ahora el actor se enloqueció y quiere quitarle el puesto a J Balvin. Baroni demuestra que tiene mucho flow y que la música urbana es lo suyo. Así que se avispe el paisa porque Baroni le puede robar el show en los escenarios. Esta cómica escena hace parte de una campaña expectativa de la entrega de los primeros billboards que se realizarán el 30 de abril. ¡Ajá! 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 Peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa pero nos amamos y ahí vamos. ¡Let's go! Peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa pero nos amamos.